El Padre de Hoyos, el San Ambrosio, del mismo Cristo, la Recibió. Esta exposición tiene lugar para clausurar el tricentenario del nacimiento del Padre Bernardo de Hoyos. Estábamos pensando que podría ser también como un aliciente muy grande para fomentar la devoción al corazón de Jesús. Y por eso hemos ido trayendo un poco algunas piezas antiguas y modernas. Las antiguas son fundamentalmente lienzos del siglo XVIII en que se pinta la víscera como tal del corazón de Jesús. Tenemos aquí unos cuantos en concreto, quizás el más famoso, es el cuadro del corazón de Jesús. Es una cornucopia que se encuentra en Villagracía de Campos habitualmente en el Colegio Noviciado donde estuvo el Padre Hoyos. Y es una copia exactamente del cuadro que mandó hacer el Padre Hoyos cuando tuvo lugar la primera novena pública. que tuvo lugar precisamente aquí en esta capilla de las congregaciones marianas. Por eso estábamos pensando dónde ubicamos esta exposición y se nos ha ocurrido ningún sitio mejor que esta capilla de las antiguas congregaciones marianas. porque aquí es donde el Padre Hoyos hizo la primera novena pública al corazón de Jesús que se hizo en España. Y aquí también tuvo lugar en 1895, el 17 de octubre, que era la fiesta de Santa Margarita María de Alacoque, es cuando se abrió la causa de beatificación del Padre Hoyos. Por eso, esta capilla, sin duda, tiene un simbolismo muy fuerte en este aspecto. Hemos ido poniendo un poquito algunas, tanto tallas como libros, que hacen relación a la vida del Padre Hoyos ya desde pequeño hasta que muere. Por eso, nada más sentar en esta exposición, lo primero que se ve es la partida de bautismo del Padre Hoyos, de 1711, el 5 de septiembre. Luego aparece un San José muy antiguo, del siglo XVI, porque sus padres se casaron precisamente en la capilla de San José, que está en la parroquia de Santa María. De ahí le hemos traído esa talla de San José, para indicar un poquito, diríamos, el origen humano de Bernardo de Hoyos. Y luego, ya a continuación, vamos siguiendo un poquito la historia de él, cuando está estudiando en Medina del Campo, cuando está luego en Villa García. Y al mismo tiempo, hemos querido resaltar en esta exposición, por eso lleva el título de Padre Hoyos, vida y devoción. ¿Verdad? Devoción y vida. Porque vamos poniendo un poco las devociones que tenía el Padre Hoyos, devociones muy profundas. Destaca en él, por ejemplo, la devoción a los santos ángeles, que era una cosa bastante corriente en el siglo XVIII. Él tiene una devoción muy grande a los santos ángeles. Tiene también una especial relación con las santas y santos que se distinguieron en la devoción al corazón de Jesús. Por ejemplo, San Francisco de Sales, evidentemente, en esta exposición, tiene un peso grande, no solo por las tallas de él, sino por los libros que leía el Padre Hoyos, la práctica del amor de Dios, la vida de San Francisco de Sales, publicada cinco años antes de que él muriera. Y luego, al mismo tiempo, aparecen, en esas devociones, aparecen los santos que él más quería. Por ejemplo, San Luis Gonzaga, aparece una tallita, él, que indica esto. Lo mismo, San Bernardo, él se llama Bernardo de Hoyos, le tiene una especial devoción. Y, de esta manera, pues hemos querido, sencillamente, exponer lo que ha supuesto en la vida del Padre Hoyos estos protectores, que son los santos, juntamente con la devoción al corazón de María, que en él comienza con fuerza, pero, sobre todo, como es natural, lo que es típico de su persona, la devoción al corazón de Jesús. Por eso, veréis en esta exposición, hay una serie de cuadros y de imágenes del corazón de Jesús que nos están indicando, sencillamente, la esencia de esa personalidad del Padre Hoyos. Yo creo que el visitante, aunque no hubiera guía en la exposición, que lo habrá, pero, aunque venga uno solo, hay una serie de carteles que le van indicando un poquito lo que fue la vida de él y, al mismo tiempo, lo que constituye el meollo, diríamos, de su espiritualidad. Todo ello a través, fundamentalmente, de la imagen y de algunos escritos que ponemos a lo largo de la exposición. La exposición es sencilla, sin duda alguna, pero creo que digna, muy digna. Y los ángeles contemplando, los ángeles contemplando, los ángeles contemplando. Ya digo, siempre que veis esto, todas las, diríamos, pues de todo esto que vamos haciendo, tanto de la exposición como de conferencias que ha habido a lo largo después de la beatificación y congresos incluso, yo creo que lo que podemos sacar es caer en la cuenta de que la espiritualidad, el corazón de Cristo, como ha dicho el Papa Benedito XVI, es que no lo digo yo, es realmente el meollo del cristianismo, porque ser cristiano es caer en la cuenta de que Dios te quiere un montón, o sea, de que Dios ama enormemente al hombre. Y es exactamente este el mensaje del Padre Hoyos. Por eso yo creo que en esta humanidad que tenemos ahora con tanta gente, pues desanimada, dolorida, con esa indiferencia grande de que eres un número muchas veces, es el caer en la cuenta de que Dios me ama por mí mismo, que yo no soy indiferente para Dios, sino que Cristo es mi gran amigo, que está siempre a mi lado. Esto el hombre lo necesita, necesitamos este apoyo grande, y es precisamente para mí el mensaje del Padre Hoyos. El Señor quiere profundamente al hombre, lo ha demostrado porque se ha abierto el corazón, porque no acabábamos de comprenderlo, y por eso nos dice, hay aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha perdonado nada, hasta agotarse y consumirse, y sin embargo, de una gran parte, no encuentra más que indiferencia. ¿Por qué? Porque no han caído en la cuenta de ese amor enorme que pesa sobre ellos. Pues este es el mensaje que queremos transmitir fundamentalmente. Si la humanidad se siente un poco más amada, creo que ha merecido la pena todo lo que hemos ido haciendo. ¡Gracias!